¡Eso! ¡Eso! ¡Hágate un alabarricotirlo para ella! ¡Eso! ¡Eso me siento las piedras de chipiola y me paro! Y cuando me entro en el ritmo de este bebé, el cocinero es una ballera que ha visto la mente pa' el niño. ¡Hágate un alabarricotirlo para ella! ¡Hágate un alabricotirlo para ella! ¡Que lo vamos a colar! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que dice! ¡Cagio pa' Sevilla! ¡Ah! ¡Digo el ayuno a la fábrica, el cañón de atrás! ¡Eso me daba amistad, no me caía el rué! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, vamos, me cobró el tío la paz, me cobró el tío la paz, me cobró el tío la paz y ya no fui más, me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Me mandé por la noche, había bajado más el agua y más me llevaba a tu hija, nadie estaba brindada para llenar, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.